Así como dices que no eres hipócrita, deberías decir las cosas diferente. A ver, la voy a poner lado a lado. Nosotros te conocemos a ti, obviamente, primero. Y siempre hemos visto en ti que eres una persona muy frontal. Y quisiera saber a qué se refiere ella. No la escuché, la verdad, porque no habla bien, pero no sé qué dice. Lo que pasa es que creo que tú no estás lavado bien los oídos y no escuchas, es otra cosa. Bueno, Belén, quiero darte la bienvenida. Eres de mi país y lo peor que yo haría es ponerme en contra tuyo siendo ecuatoriana. Voy a apoyarte en lo que pueda. Si algo necesitas, voy a estar aquí. Quiero mandarle un beso inmenso a Ecuador que me apoya todos los días. Los amo muchísimo y estoy muy feliz de que sigan mis pasos. Muy bien. Tú que tienes una fanática tan grande, yo sé que... No, está bien, le quiero agradecer por la bienvenida. Yo creo que siempre la educación está sobre todas las cosas, pero debería ser educada en todos lados, no solamente frente a una cámara para quedar bien con tu público. También le quiero desear... Gracias. Gracias.